En Pegaso somos los primeros en darle importancia a los segundos. Sabemos que para ti cada segundo cuenta. Y por eso te cobramos solo por el tiempo que dure tu llamada. Y ni un segundo más. Pago justo por segundo. Esto y mucho más es Pegaso. La nueva compañía que está cambiando la telefonía en México.